No se hace el cañón, no esperaré, si no es la mente Y a ver si lo decimos así, no diré, si no es la mente Vivir la intensidad sin conocer las fronteras Jugué sin descansar a mi morena Jamás pide un amor que para mí fuera importante Yo creé solo una flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté, no sé si conozco cualquiera Tal vez yo leo, tal vez me di, tal vez gané o tal vez me di Ahora sé que fui feliz Que si a ver también me puedo seguir hasta el final A mi morena Que si a ver también me dejé, cuando lo más me divertía Lo más yo despecié, aquello que él me ofendía Hoy sé que firme fui y que afronté ser como era Y así lo quiero vivir, a mi manera Porque sabrás que un hombre al fin Tú no serás por su vivir No he por qué hablar, ni qué decir Ni recordar, ni qué fingir Puedo seguir hasta el final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!